En el tema del tenis, no lo platicamos ayer, Juan Carlos, pero esos cuartos de final, donde predominó, por supuesto, la bandera de los Estados Unidos, qué bárbaro Ben Shelton, y le ponías fichita ante Tiafue, si no mal recuerdo, cuando te preguntaba Pablo, alcancé a ver el partido, todavía lo vi hoy por la mañana, un poco la repetición, qué talento tiene este jovencito, sobre todo, por supuesto, el servicio que tiene, súper potente, increíble servicio el que tiene Ben Shelton. No, la derecha es impresionante. La derecha, en ese momento clave del tiebreak, cuando saca, tiene el servicio, ganando 6 a 5, hace dos dobles faltas consecutivas, se va bajo 7 a 6, y para mala fortuna de Tiafue, su primer saque es falta. El segundo saque, que no es tan bueno de Tiafue, creo que tiene que mejorar eso Tiafue, su segundo saque a veces se queda alto y en una zona cómoda, y le metió una derecha, que bueno, en este caso él es zurdo, pero así se le llama en el tenis, su derecha es su tiro principal, en la línea, y de ahí no volvió a mirar atrás, no se recuperó Tiafue, perdió el tiebreak y después terminó perdiendo el siguiente set. Efectivamente, dominó ya posterior a ese pasaje que comentas, Ben Shelton, y claro, uno ve el duelo que sostendrá Antenovac Djokovic, pues claro, Shelton no es cabeza de series, es 47 del mundo, enfrente tiene a un tenista que lo ha ganado absolutamente todo, pero a dónde quiero llegar con este punto, da gusto, da gusto porque no sé si Shelton va a ser un tenista regular, constante, en instancias definitivas, sobre todo en torneos por supuesto como estos, no lo sé, pero de pronto que se asome la cara de un norteamericano jovencito, muy jovencito sinceramente, a un lado por supuesto la presencia de gente que por supuesto tiene un tenis maravilloso, con el caso de Alcaraz, el caso de Medved, el caso de Djokovic, pues da gusto, da gusto, ya te habla de que el US Open ya valió más la pena, ya valió más la pena me parece porque mencionamos siempre los nombres de siempre, esa es la realidad, el español, el serbio y el ruso que sinceramente a mí me parece uno de los mejores tenistas en los últimos años que han aparecido. Todo un personaje. Todo un personaje, muy polémico, hay a quienes les cae muy bien, hay a la gran mayoría, me atrevo a decir, no le cae muy bien al señor Medved a la gente o al público del tenis en lo general, pero me gusta, me gusta como quedaron ya plantadas las semifinales, interesantísimo todo esto, pero sí quería destacar a Ben Shelton, ayer me mandaban un mensaje que por favor contemos la historia de Ben Shelton, pero como tú dices, a veces no vemos tantos mensajes que nos llegan y es curioso, hace ratito que me había metido un poco a investigar no solamente de ese tenista sino de otros, es cierto su pasado en fútbol americano, de Ben Shelton que sorprendió a todos con esa capacidad que tenía para lanzar largo y profundo y bueno, pues hizo esa transición del fútbol americano al tenis y me parece que está arrancando una buena carrera, una buena carrera, pero reitero, el U.S. Open me ha agradado, me ha agradado el torneo, sí, ha estado buenísimo, ha estado buenísimo.